En este día martes, hago otro directo más, así de que vamos a ver quiénes van llegando. Ahora lo estamos haciendo horizontal gente, horizontal, enseñándoles el paisaje. Ayer nos quedamos en el changarro, nos quedamos en el changarro y pues ya estamos aquí en casa, acabamos de llegar, hace unos 10 minutos. Vamos a ver quiénes van llegando mi gente a regalarnos su like, gracias a esa persona que ya lo dio. Gracias también a todos, ya llegamos a más suscriptores. Permítanme, voy a compartir. Permítanme ese montón de gente que está allí. Fui yo. La Teto, ¿cómo estamos? Bienvenido. Ey, Teto, quiero ver mañana miércoles, posiblemente mañana miércoles, Teto. Posiblemente mañana miércoles, karaoke, por si querés llegar. Por si querés llegar, ¿verdad? Posiblemente, posiblemente. Aquí no puedo poner, quiero ver, chat, super, ningún, aquí no puedo poner encuestas, solo en vertical.